En primera instancia salimos a visitar a todos aquellos lugares de nuestra querida provincia donde entendíamos funcionaba alguna organización o alguna agrupación. Ese recorrido lo hicimos con la intención de conocer y de saber cuáles eran las necesidades que percibían de sus realidades, qué nos querían contar. Y a partir de esas realidades, por esta oportunidad que desde nuestro Ministerio en conjunto y articulación con los otros ministerios, por ejemplo el Ministerio de Turismo, pero muchos otros más de nuestro querido gobierno de Río Negro que tiene tantas acciones que fortalecen la calidad de vida de las personas mayores, pudimos construir por mandato de nuestra gobernadora que realmente ella estaba muy interesada en recuperar ese terreno que quizás era necesario inyectarle nuevamente la regía que ya tenían todas las trayectorias que ustedes van marcando en cada una de las localidades. Y entonces trabajamos en estos lazos más 60. Que lazos más 60 viene a representar esos vínculos que sin lugar a dudas el gobierno de Río Negro y cada uno de los gobiernos locales de nuestra provincia ha sabido acompañar, pero que entendemos, hoy hemos aprendido mucho a partir de las experiencias que hemos vivido y que hemos atravesado que nos han puesto a pensar un poquito más sobre cómo podemos mejorar. Y de verdad debo decirles que realmente es mucho afecto lo que vamos recibiendo y con ese afecto nosotros vamos generando estos compromisos y vamos dedicándole todos los días para poder cumplir con todos aquellos deseos que cada uno de ustedes fueron expresando en las jornadas de presentación. Bueno, un gusto acompañar este gran día, este gran evento. Para nosotros es un placer poder pensar en recibirlos en los diferentes lugares y destinos que tiene la provincia y a través de estos programas propiciar esos encuentros. Nada, muy significativas las palabras de la subsecretaria en relación a lo que ustedes como población nos aportan a la comunidad. Me faltó la palabra experiencia ahí, que es tan importante y que tiene que ver con esto de transmitirle a otras generaciones lo que han vivido y lo que han aportado como ciudadanos de Río Negro. Así que bueno, soy breve, termino con esto y los vamos a esperar. Suerte a todos en este sorteo de la visita a las grutas que van a tener a final del acto. Gracias. Gracias.